El gobierno Petro no ha invertido su potencial político en la lucha ante corrupción, según un informe de American Society. El índice de capacidad para combatir la corrupción 2023 reveló que Colombia cayó al noveno lugar por detrás de la media regional en esta categoría. Una nueva entrega del índice de capacidad para combatir la corrupción CCC 2023, realizada por las American Society, Council of the Americas y Control Rigs, reveló que la corrupción sigue siendo un reto en América Latina y se consolida como la principal preocupación de ciudadanos y gobiernos de la región. Este estudio incluye a 15 países que en conjunto representan el 96% del PIB de América Latina y analiza la lucha que emprenden los gobiernos para enfrentar este flagelo. El índice examina 14 variables clave como la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo, investigación y la cantidad de recursos disponibles para convertir la delincuencia de cuello a un arco. Para Colombia los resultados se mantienen relativamente estables, aunque con un descenso del 2% en su puntual global. Así, el país cayó del octavo al noveno lugar registrando una puntuación de 4.78 sobre 10 en 2023. La puntuación del país descendió sobre todo en la categoría de sociedad civil y medios de comunicación con un 7%, seguida por la capacidad legal con un 2%. Además, destaca que la campaña presidencial de Gustavo Petro tuvo como clave la lucha contra la corrupción, pero, una vez asumida la presidencia, no se ha evidenciado resultados contundentes ni una estrategia que permita hacerle frente a la problemática. El gobierno ha invertido su potencial político en otras estrategias como la paz total o reformas al sector clave como salud, trabajo o pensiones, señala el informe. Aunque el documento destaca que hubo una mejora moderada en las instituciones políticas, también asegura que Colombia ha vivido un aumento de tensiones entre estas por cuenta de diferencias entre Petro y el fiscal general Francisco Barbosa. Entre los casos de corrupción que reseña el CCC en 2023 se cuentan las investigaciones sobre el caso Ebrecht, los supuestos pagos que recibieron el hermano e hijo del presidente Petro y señalamientos sobre ingresos de dineros ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Finalmente distinguió el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso en mayo, señalando que es clave para impulsar las políticas públicas enfocadas en la lucha contra la corrupción. En el panorama latinoamericano las organizaciones señalan que, con las democracias y las instituciones fundamentales bajo presión de la región, se registró un descenso en la puntuación promedio por primera vez desde 2020, presentando un puntaje de 4.77 sobre 10 frente al 4.85 del 2022. Es así como uno de los principales hallazgos estableció que dos de los 15 países experimentaron descensos significativos en sus puntuaciones en 2023, y un país experimentó una mejora sustancial. Así está la tabla de índice anticolección actual, medio sobre 10 puntos. Primero, Uruguay con 6.99 puntos. Segundo, Costa Rica 6.76. Tercero, Chile 6.67. Cuarto, Perú con 5.53. En el quinto lugar está República Dominicana con 5.42. Panamá en sexto lugar con 5.39. Séptimo, Argentina con 5.07. Octavo, Brasil con 4.83. En la novena posición se encuentra Colombia con 4.78. Décima posición, Ecuador con 4.68. Paraguay 4.61. En el puesto 12, México con 3.87. En el puesto 13, Guatemala con 2.86. Bolivia en el puesto 14 con 2.56 y por último en el puesto 15, Venezuela con 1.46. El país con mayor aumento fue en Panamá con el 9%, impulsado por las mejoras en su capacidad legal, siendo uno de los países, junto con República Dominicana y Paraguay, que mejoraron su puntuación general por tercer año consecutivo. Guatemala y Venezuela tuvieron cada uno descensos sustanciales en sus puntuaciones generales. Guatemala y México son los dos únicos países cuyas puntuaciones generales han disminuido cada año desde que se publicó el índice por primera vez en 2019, aseguran. De acuerdo con Brian Winter, presidente de las políticas de ARSCOA, el índice muestra lo que muchos de nosotros hemos sentido. Los esfuerzos ante corrección están perdiendo impulso en muchos países de América Latina, a pesar de que el tema sigue siendo una prioridad para los votantes. De la misma manera, Hearst Avers, socio de ContraRix, explicó que con los esfuerzos ante corrección en todas las regiones tan caos, si no es retroceso, las empresas y otras partes interesadas tienen una responsabilidad cada vez mayor para promover prácticas comerciales transparentes y éticas.